hola bienvenidos a mi canal ingenio estroza edu tu ventana al conocimiento pues continuamos con esta serie de vídeos de preguntas tipo examen vamos ya por el episodio 22 cálculo aplicaciones de la integral definida entonces tenemos aquí una aplicación que en el área de diseño y de construcción de lo que es la integral definida y nos dice el problema encuentra el límite de integración para poder calcular ya de una fachada de una bodega de 60 metros de largo por 6 metros del tour tenemos estos datos la función f de x la de esta curva es 0.004 x cuadrado menos 0.06 x matos sabemos que para calcular el área de esta curva va a ser la integral de la diferencia de las dos funciones que funcione ya igual a 6 que es donde se encuentra la línea de arriba y f de x igual a 0.004 x cuadrado menos 0.06 x matos pero ellos no pueden determinar el área porque porque les hace falta este punto este límite de integración que tenemos aquí y nos dan las opciones opción a 40 metros opción de 38 puntos 75 metros opción c 46 puntos 94 metros opción de no aparece la solución opción de 31.94 metros la altura es de 6 metros por lo tanto y es igual a 6 vamos a igualar y con f de x o sea las dos funciones y nos queda lleva le 66 igual a f de x que vale 0.004 x cuadrado menos 0.06 x matos entonces si a es igual a b b es igual a podemos reescribir la ecuación de esta manera 0.004 x cuadrado menos 0.06 x matos igual a 6 vamos a despejar este positivo 6 pasa a la izquierda negativo negativo 6 y nos queda 0.004 x cuadrado menos 0.06 x matos menos 6 igual a hacer entonces nos queda 0.004 x cuadrado menos 0.06 x y 2 menos 6 me da negativo 4 y es igual a 0 vamos a resolverlo utilizando la ecuación cuadrática a va a ser el coeficiente de esta variable al cuadrado o sea a va a ser igual a 0.004 b va a ser el coeficiente de la variable x o sea menos 0.06 se va a ser la constante que es negativo 4 y aquí tenemos nuestra fórmula cuadrática x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a sustituimos los valores y me queda x igual a menos menos 0.006 más o menos la raíz cuadrada de menos 0.06 al cuadrado menos 4 por 0.004 por negativo 4 entre 2 por 0.004 vamos a ir operando ya menos por menos da más 0.06 más o menos la raíz cuadrada de esta expresión nos queda 0.0676 utilizando la calculadora entre 2 por 0.004 a 0.008 calculando la raíz cuadrada nos queda que x es igual a 0.06 más o menos 0.26 entre 0.008 vamos a determinar el valor positivo vamos a tomar el positivo acá nada más el negativo no porque va a ser un resultado negativo que no es conveniente no nos sirve en el problema entre eso lo vamos a trabajar con el positivo que queda x igual a 0.06 más 0.26 entre 0.008 entonces 0.06 más 0.26 me queda 0.32 y aquí va a ser igual a 0.32 entre 0.008 o sea que x va a ser igual a 40 metros el valor que están buscando por lo tanto la opción correcta es la opción que es 40 metros espero que este vídeo les sea de utilidad recuerden que la descripción va a encontrar mis redes sociales y van a comunicarse conmigo para saludarme para tal vez puede ser para que les ayude con algún trabajo una tarea o que los presente aquí en el canal un tema que ustedes necesiten para prepararse para un examen recuerden que estoy a sus órdenes este es su canal también recuerden que en la descripción hay un regalo que les hago yo una guía en formato pdf de cada uno de los problemas que yo explico en mis vídeos yo les subo una guía en formato pdf abajo en la descripción ustedes pueden descargar ese documento quiero agradecerle a mis suscriptores de toda latinoamérica gracias por su apoyo he estado chequeando las estadísticas y estoy muy feliz de que les sea de utilidad mi canal recuerden que pueden ayudarme para que continúe trabajando para ustedes y es gratuito lo que necesito es si ustedes quieren es suscribirse dar clic a la campana de notificaciones compartir en las redes sociales y recuerden yo estaré aquí mientras ustedes me necesiten gracias por todo éxitos y bendiciones hasta la próxima